Todos quieren ver cosas maravillosas para empezar a creer en yo si eso no es así Quieren ver cosas maravillosas para empezar a creer en yo si eso no es así Andamos por vista, andamos por fin y no es necesario que veamos pa' creer No andamos por vista, andamos por fin y no es necesario que veamos pa' creer Sin fe es imposible agradarle, es lo que dice su palabra Con Cristo nos vamos pa'l cielo y esto no es con otra cadabra Es que andamos por fin, vivimos por fin, grabamos por fin Y yo quiero saber cuando tú va a entender el poder de la fe Escucha esto mi hermano, es algo muy importante Si tu fe está más o menos, no esperes ver cosas grandes Inaventurados somos cuando creemos sin ver Sigue ese delante, no te detenga, que quien te envía es fiel Como el grano de mostaza, es tiempo de que te expandas Pero creyéndolo todo, aunque no puedas ver nada En la vida de cada cristiano, en momentos su fe es puesta en prueba Como cuando su jefe le dice, trabaja el domingo que te pago esta Andamos por fin y no es necesario que veamos pa' creer No andamos por vista, andamos por fe Y no es necesario que veamos pa' creer No andamos por vista, andamos por fe Haciendo milagros como Moisés No importa lo que veré Tengo legiones de ángeles a mí me sed Lo que Satán de mí diga No evitará que Jehová me bendiga Al que me cela me vela de arriba Si te levantas caerás de barriga Yeah, sé que seré bendecida Y no seré en otra vida Dios me sanó la garganta Y por dentro sanó mis heridas Aquí no hay duda, aquí no hay juda Me retiré pero vine más ruda Vine más grande, más heavy, más dura Y toda gloria se va a las alturas Usa tu mostaza de fe Pa' que mi padre te quite la sed Crees que se puede aunque no pueda ver Y verás como todo comienza a crecer Hoy reprendo la duda Que se levante la declaro muda Vengo ante ti con mi alma desnuda Mira a Satán, mira como se me da No andamos por vista, andamos por fe Y no es necesario que veamos pa' creer No andamos por vista, andamos por fe Y no es necesario que veamos pa' creer Yo no necesito ver Mi pana pa' yo creer Porque todo lo que se hizo fue creado de lo que no se ve Cómo tú me vas a decir que tú no lo crees a él Si el mundo vive por la fe Y si no hay fe, dime cómo tú vas a vivir Dime, dime cómo es Aquí creemos sin verlo Con una fe que mueve montaña en su hazaña Mi Dios puede hacerlo Si lo crees puedes tenerlo Sin dudarlo y creerlo Y si te fatiga el yugo estoy seguro que mi Dios puede romper Y yo sé FIRE STUDIO You know You know You know You know Gracias.